Carrera a las tundras Dejar paso a los ganadores Perracos Aparten, aparten Aparten Toma Venga va Ay que yo me he desmayido ¡Hala que hostia! Venga va Rápido, rápido Apartaos cabrones Anda Que tropiezo eh Ahí Adentro, bien Tercero, no está mal Dos Madre mía la peña A ver, un segundo Eh, no tenía el juego puesto Que ya no estamos en Madison Madre mía Lo que tarda la gente Hombre, si estás por ahí Angelito Ahora le comentaré a Héctor Patete Señor, pero Yo voy a las ocho y media Como mucho Tengo que deciros Adiós papá Adiós papá Creo que son todo pruebas de Son todo pruebas de nieve Creo eh Creo que sí Todo pruebas nevaditas Ay nevaditas A ver Le cuesta eh Joder Ahí Vamos a ver Si somos puto amos O no Me imagino que la final Será hielo fino Porque si es todo de nieve Me imagino que sí Qué hijo de puta Tío Con el bodyblock Es que lo odio Muy fuerte Hala Venga Claro que sí Pero dejarme avanzar Cabrones Vale Me sirve Que perracos tío Que se ponen en todo el puto medio Ahí De puta madre Classificate eh Un puto amo eh Putísimo amo Poco a poco Poco a poco Ole Vamos que sois muy lentos Si alguien se quiere unir Os podéis unir chicos Solo tenéis que decirlo Vamos 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 Hola que hostia He visto como le descalabraban eh No sé yo este verde Si se va a clasificar Si Yo creo que sí eh Bueno Pues no sé yo eh Si entra por el doble Si Te va a quedar a las puertas Gua chaval No No he clasificado Me quiere unir Te quieres unir Vale Tienes el juego Tienes el juego Si Tienes la play O algo Angelito Nah Bromita Que perraaco Que perraaco Pico helado Uff Que poco me gusta este nivel eh Wiii Ahora vamos Oh Me sirve No Pero sube hombre Sube Godzilla Rápido 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 Oh Bueno por lo menos me he enganchado Es lo importante Dejar paso Vamos 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 Ahí Vale Venga 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 Hay trucos para avanzar y atajar Pero no me la quiero jugar Quiero llegar por lo menos a la final Ahí estamos Ahí la lleva Va entrando la peña Vale Ahí van entrando ¿Qué hace? Te tenían que tirar Me partiría La verdad Qué cabrón Ah pues no la ha tirado A este si le va a tirar Ah no Casi eh Uy Se llega a entretener un pelín más Y no clasifica Cuidado con el genio eh Cuidado con el genio Que es un perraaco ¿Dónde está? Ah ahí arriba Cuidado con el genio Que es un perraaco Venga va Vale es la fácil Creo que es la fácil Depende de las bolas Que escupa el cañón También Si escupe dos o tres No será tan fácil Vale ¿Dónde está el cañón? Lo tengo justo encima Vamos a ver A ver ¿Dónde va la bala? Vale ¿Va a tirar más? ¿O no? ¡Hostias! Sí Sí que va a tirar más Vale 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 ¡No! No 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 Por favor A ver a ver Vale hay que ir siguiendo La bolita Si vamos siguiendo la bolita Nos podemos comer la otra Ojo ojo Vale Creo que ahora Sí que van a ir como en línea Ah pues no 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 Vale Esquivadiña Vale voy haciendo así Y yo creo que Quita gilipollas Te tenías que caer Me iba Vamos Me iba a descojonar Arme en paz Cabrones Qué acoso tío Ahí la llevas Ala ¿Cuántos se van a la verga? Vamos a verlo Ah mira pues el genio se fue a la verga Vamos a ver Ah no Rodado y hundido Joder pues qué sentido tiene Si se supone que son pruebas de nieve Hielo y demás Qué movida Bueno Venga va Aquí van a ser guarros eh Ya te lo digo yo Aquí van a ser guarretes Sí 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 que son guarretes Sí Ya se están agarrando Vale Cambiamos Se ha caído uno No está mal Podían caer todos Me daría Vamos Me haría una ilusión De momento aguantamos Casi todos Menos el que se ha caído Quita hombre No me agarréis Perracos Están atentos eh De momento no se ha caído nadie más Tío De momento A ver si se van matando entre ellos Vale Vale Se ha caído otro Se ha caído otro Madre mía Madre mía Ahora mismo Héctor Hala ya está No se ha ganado no Pero bueno Ha estado bien Ha estado muy bien Sí señor Qué putada tío Ocho trocitos de corona Bueno qué triste Voy a Discord Eh ¿No habéis entrado? ¿Arcano? A Caneto ¿Estás entrando ahora mismo en tundra? Sí, sí, sí Estoy bien No, no jugando todavía no A mí me está mostrando ahora mismo el vídeo Yo creo que ahí estamos Sí Que estemos eh A ver Yo de momento no veo ninguna rosalía Vamos a empezar en Tres Dos No, yo estoy ya corriendo Pues entonces no No estamos en la misma papasito No estamos en la misma Teníamos que haber tirado antes para atrás Yo es que estaba hablando Ni me he enterado No tiramos esto Ah, tiramos ya está nosotros Si no le damos para atrás No, no, no Vamos a intentar Vamos a intentar Eso es Ya en la siguiente Intentamos ahí Que Héctor no le dé Hola Qué cabezazo Vale, vale, vale ¿Qué hacéis? ¿Que os tiráis por los lados? No, no Vais por el medio Eh, por los lados también se llega bien Eh, o sea No es una cosa descabellada Ah La próxima lo pruebo Sí, es O sea, por el lado es más fácil Y no es una cosa descabelladísima Ojo Cuidado, eh Pasaste los dos palos Ojo ahí A ver, dejadme pasar Hijos de perlilla Paso ¿Qué pasó? Salta Haz una planta entre Ojo Casi yo eso No sé cómo me ha salido Pero me ha salido Que es lo importante Una plancha entre dos Ya, pero es que había mucha gente ahí Camina, camina solamente Ahí está Había mucha gente ahí reunida Arcano está entre terribles sufrimientos sufriendo Está sufriendo Terriblemente Creo que sí Sí, porque no hacían más que activarme las plataformas Ya Nosotros acabamos de terminar primera ronda, Arcano Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué hago algo? Porque hay ratos que no Que no me Que no me O Está enfadado conmigo No me quiere responder Está concentradísimo Yo creo Venga, va, va, va ¿Has visto el que me empezó, Héctor? He visto que era de terror Creo que Uf ¿Él estuvo jugando el otro día Eh... ¿Kasma? Sí El Madison Sí, 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 sí Está miedito el juego, ¿eh? Sí, no, no Se ha jodido, claro Tus muertos Yo es que esos juegos ya sabes que Ya Yo soy de los que De los que No puedo evitarlos Ya No, no son tus amigos, ¿no? No, son Esa clase de juego Uf Casi la lío No, llegas Llega, llega, llega Hombre Sí, sí Yo lo vi el otro día Al cabeza jugar a eso Y dije Madre Sí Creo que Digo, ese juego Sí, pinta de ser de esos juegos Que a mí me encantan Sí, de los que te vuelven loco Sí, sí, sí Madre mía Venga, vamos a ver cómo va Mega cochila ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? Clasificadísimo Has entrado por ese de lado, ¿eh? ¿Han visto? Estamos clasificados ya, ¿eh? Sí Putos amos Bien, bien, chicos Lo raro es que Marcos no se una por ahí Marcos Hoy no ha estado Yo creo que hoy anda liado Hoy debía tener alguna historia Puede ser Ha estado comentando por aquí antes Amigo A mí ya no me pasa ni a ver ¿Qué va? Amor para todos, coño ¿A qué hora se empieza a hacer stream, papasito? Pues sí Antes he intentado Vamos, de hecho que tenía tu stream abierto Digo, a ver si en algún momento empieza Pues a las Y me has dicho No, es que con el micro Y digo, bueno Este ya no hace stream A las 4 me he puesto Me he dado cuenta de lo de tal Y luego hasta las 5 ¿Qué pasó, Kelen? ¿Qué pasó, Kelen? ¿Cómo estás, guapo? Estamos aquí con Reglo y con Arcano Jugando fuertemente a Falwis ¡Holy Wigisquis! ¡Ajá! ¡Kelen! A ver Será nuestro amigo De momento creo que hemos pasado todos, ¿eh? Todas las rondas O sea Sí Nos vamos a comer terrible puño Sí Y ahora otro Y ahora otro Sí No paso de aquí, ¿eh? ¿Cómo que no? Yo estoy ya Donde las peloticas Terrible Me he quedado atascadísimo aquí No sé si voy a llegar, ¿eh? No jodas Voy a tener que hacerlo a lo ¡Oh! Hacer el bobo, ¿sabes? Porque voy el ultimísimo Venga, que tú puedes ¿Cómo que? Sé que hay mucha gente Madre mía Menudo body Me acabo de comer brutal El puto body, macho Si hay algo código de este juego Es el body Vamos a intentarlo, chicos Que no perdemos nada Por intentarlo Vale, esperamos ¡No! Fatal ¡No! Te caíste, güey ¡Qué pío remilpario! Desgraciado Hay que ser tontito, coño Deja de... No... Un puño de los huevos Qué tonta es la gente, coño Cómo lo que... ¡No! Me iba a dejar que me quiera la plataforma Nada ¡Abo, amo, amo, amo! Voy a esperar Porque es que... Es que la peña es muy tontita, ¿sabes? Sí Deja que se dé... ¡Puño! Bueno, no me lo creo Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Mira, ya me pilla todo Yo creo que no llegan, ¿no? 17 Ah, nada Que no llego, no llego No llego 18 ¡Hostias! Qué inútiles, tío Qué putos inútiles Me cago en la hostia Me cago en la zona En la mía que no llegaba Porque se me ha quedado el muñeco En el ventilador boca abajo Y no se movía para ningún lado Ah, sí Se queda ahí como pillado Dando vueltas para arriba Para abajo Sí 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 suele suceder también Se queda haciendo breaking down El muñeco Me cago en la leche, tío O sea, y al principio el todo Tío, ¿qué me ha pasado? Porque me he quedado ahí pillado Con todos los putos puños Mira, que le ha venido Me ha puesto la de Siempre te recordaremos Y he palmado O sea, esto es lamentable Ha sido... Tu maldición ha sido eficiente Hostia Ya te digo Ha sido 100% eficaz No será brujo Madre mía Le voy a balenar por brujo Voy a aprovechar Para hacer una pausita Voy a mear Mientras que termináis aquí la rondita Perfecto Lo tengo en 20 segundos Vale Ahora vengo Mamá Me meo fuerte Vale, ahora seguimos a la pelotita Sí Se fue Iván por ahí Le he visto Seguimos a la pelotita Seguimos a la pelotita Y no habrá problemas Ah, pues sí Sí que habrá problemas ¡No! Sí que hay problemas Está por ahí Silva todavía vivo Uf Joder, tío Qué putada Son un poco imprevisibles Las pelotas estas, eh Ahí va Silva Uf 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 Vamos, aguanta, aguanta 10 segundicos Joder, qué hostia más tonta Tronco Tenía que haberme quedado Vigilando a las pelotas Y ya está Se cayó uno Creo que sí O el que estaba aplaudiendo Se fue a la verga Igual que yo Joder, chaval Madre, 8 Flipa Sí Vamos Ganala Y encima es esta mierda Que me gusta hacerla A mí esta no me mola Me está saliendo saltos todo el rato Pues En esta lo que consiste Es en memorizar las plataformas Ya Vamos, Silva Ganala por nosotros, eh Que tú puedes Asmr Como como Clash Clash Hola chicos Estamos aquí hoy Porque hemos venido Voy a beber agua Voy a beber agua Haciendo una smr Mientras, mira Es el smr más lamentable Claro Pero esa smr también Se escucha bien Ay que triste Vamos Luisito Vamos que tú puedes Dale caña y mátalos a todos Revientalos la madre No, no lo mates No lo mates Párteles el hocico Tú ahí Relax, men Mira Cómo se ha caído ese A su casa Sí Eh Hostia Puto amo, sí Vale Arcano está en saltos Está aguantando bastante bien Ojo, cuidado Que Arcano puede timear también, eh Esperad un segundito Os voy a poner también Arcano, chicos Para que lo vayáis Para que lo vayáis él también Yo estoy ahí concentrado ASMR Torrente Dice Chavales Mirad Arcano mientras que Chavales Chavales Nos hacemos Unas pajillas Qué hijo de puta eres Terrible Terrible Nos hacemos Unas manualidades Vamos Luisito Tú puedes, señor Tú puedes Tú puedes Agarra a la gente Y tíralos a la verga Lupe A todos Tíralos a todos Venga, bien, bien, bien Bien jugado De momento vas muy bien Patada en el orto Ojalá se pudiera Joder, imagina Esperar patadas también Estaría bien ¿Cuál se puede hacer, eh? En el StumbleGuys ¿Cuál es el StumbleGuys? En la copia de FallGuys Pero para También funciona para móvil Ojo, cuidado Bien, Luis No, yo bastante tengo Con jugar el original Yo bastante Uy, Luis Madre mía Medio pie Medio pie dentro Medio pie fuera Sí Ha sido testigo, eh Vale, cuidado ¡No! ¡Oh! What the fuck ¿Sí? Yo también lo he visto Igual que yo Yo también lo he visto Sí Adiós Pues nada, salimos Para afuera, ¿no? ¿O no? Sí, sí Ya no hay nada que ver Pues hala Hasta luego, Lucas Cuidado que Que Arcano puede que taimee una partida Está en ello Mira, chicos Que en estas finales Se puede taimear fácil, eh? Sí Bueno, lo de eso No sé yo si podría taimearlo, eh? Que sí, que sí Sí, sí Se puede taimear Uff Todos los finales se pueden taimear Excepto, por ejemplo El de la El de los rodillos El todo rodado Y el palo Se pueden Y la de salto Se pueden taimear, chicos Lo único que se puede O sea, las únicas Que no se pueden taimear Son las de las coronas O sea Que son las de Montaña Majareta Ah, sí La de la selvática Esas no se pueden taimear Mira, esta es Tiene tu vídeo Tiene tu vídeo Y te tengo detrás Ah, ya te veo, Arcano Empujen 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 Bajen Destrujen Suben Apaguen 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 Del medio No me hagan bodyblocks Señores No me ha comido Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Señores, esta hay que ganarla, eh? Esta es nuestra Esta es nuestra Cuidado Ojo Que bien lanzada esa plancha Cuidado, vídeo Que me agarra un poquito fuerte No Me he caído abajo He visto un Héctor volando, sí Eh Me agarró vídeo Me desconcertó Vale, perfecto Estamos Vamos a pasar por el lado derecho Que viene Ahí estamos Buena, Reclub No está mal Medio Ahí estamos De una De una De ones Chicos Ahí está A ver Arcano, ¿cuál skin llevas? Me da con el rodillo No me lo puedo creer A ver, a ver Si le veo Mal al jodido rodillo No, no, Arcano Al pillar del trampolín este No es tiempo Ah, vale Perfecto Bien, bien, chicos Si el valoráis bien jugado, papasito Sí Pin, pin, pin Mira cómo baila Arcano Está baileteando Sí, sí Su muñeco está bailando muy fuerte El pollo ahí ¿Cómo se me da el pollo? El pollo No, Arcano no muestra su cara, ¿eh? No ¿Has mostrado alguna de tu cara? ¿Para cuándo un face reveal, Arcano? Yo cuando llegue a 10.000 Lo tiene, vamos Ya sabéis, chicos Si queremos la cara ¿Quién es? Que lleguemos a 10.000 Darle un follow, Arcanito Que lleguemos a los 10.000 ¿Qué pasa ahí por el canal de Arcano, chicos? ¿Qué pasa ahí por el canal de Arcano, chicos? Ay, Dios mío ¿Qué bot... No Joder, ya te digo Ni yo Madre mía Terrible No ¿A este llegó? Madre, que hasta trampillas, tío Puesto las trampillas en el peor sitio Vale, vale Ya llevamos 12 Vamos, vamos, vamos Bien, ¿eh? 12, 13, 14 Y me falta uno, nada más No, 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 no Joder, tío Vamos, uno de fin Ahí estamos Qué avaricioso ¡Avaricioso! ¡Avaricioso! Vale, Luis está por ahí Y Recru por ahí Bien, 13 Recru Ahí estamos Fair reveal Mis truquitos Ay, Arcano No, en esta no sé si voy a entrar, ¿eh? He faileado mucho En las primeras... Primeras bajadas he faileado mucho Venga, Arcano Vamos, vamos Que tú puedes ¿Qué es, Arcano? Mola la skin, ¿eh? Vamos, vamos Corre Vamos, vamos, vamos Bien, Arcano Vale, bien Y vete a la del centro Si pillas la del centro, ganas Esta partida me ha salido fatal Era fatal Con las trampitas Estas aquí a los lados De los saltos Fatal, fatal Me quedo por el camino, chicos Porque además En esta estoy acostumbrado A meterme siempre por la derecha A bajar hasta el final Y pillar el de cinco Pillar el de cinco Pillar el de cinco Mierda esta De los saltitos Y me han reventado Lo pillas tres veces Y ya está, ¿no? Y pasas Eso Vale, voy a ir safe, chicos Sí No me la voy a jugar Aquí hay que Antes la he liado Asegurar A ver ¿Dónde salgo? Si puñetes o puñotes Me mejor que cuando son los puños Que pegan hacia arriba, tío Sí Ahí me... Te bloquean el paso O lo haces perfecto O... No estás, Efe Como los que tengo yo enfrente Pero bueno, lo voy a intentar Pero los puños estos que pegan De un lado primero Y luego del otro Eso es ni tan mal Eso es los controles Me he quedado aquí, ¿eh? Dando botes No Reclu, vamos, vamos, vamos Vamos a superar Reclu Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale Que podemos, que podemos Vamos Yo Vale, lo bueno es que yendo primero No tengo a nadie que me... Que te toque las pelotas Que me rompe... ¡No! Bueno, ya la he liado yo Yo solito ¡No! A la verga, Lupe Vamos a intentarlo No No, 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 no ¿Qué ha pasado? ¿Te fuiste para atrás? Una vez más No, no llego Me voy A ver, a ver Dejarme pasar, cabrones ¿Qué queríais hacer? Subirte en la bola Ah, es verdad Que se puede hacer el truquito ese O sea, te subes donde sale la bola esa de nieve gigante Justo de donde sale Te subes ahí Y la bola te empuja para arriba ¡Oh! ¡Ahí vamos a la ca... ¡Uy! Casi no hace vídeo O sea, que te la dan el bordecito La dan el bordecito de la plataforma El de ese poder es el borde Ahí estoy Sí, sí, sí Pero que la ha dado justo, justo Cuando ha saltado, la ha mandado hacia arriba Ha dado justo en la... De la pelota, en la parte de arriba ¿Qué otro final puede salir? Hielo fino Hielo fino, sí Que se ha puesto muy a la izquierda Lo malo es que el hielo fino no se puede taimear O sea, que habría que haber salido más al centro de donde sale la bola O sea, que le estaba muy en la esquina ¿Cómo? Tenía que ponerse... O sea... ¿Qué es lo que le ha pasado? Que no ha llegado Está dado justo en el borde Pues entonces es que se ha puesto muy atrás Tiene que pegarse un poquito más al borde Vale, es solo una bola, chicos Mejor, ahí, ahí El que muera es francés, ¿eh? El que muera es francés Yo lo digo Olala, seguí A mí El que muera con una sola bola es francés Ya te lo digo Yo la voy siguiendo a la pelota Hombre, que lo que hay que hacer Como te quedes en un borde Mira... ¡Ay, Luisito! ¡Que te conviertes en francés! ¡Ulala! ¡Se te matmoase ya! ¡Ay, qué mal estamos! Luisito, que te conviertes en francés ¡Ay, francés! Por lo fácil que seguir la bola, chicos Siga la bola Sígueme las bolas 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 Pero cuidado, cuidado No te cruces, cuidado Madre mía, vídeo Agarrando, ¿eh? ¿Se la ha jugado vídeo o qué? No, no, no Sí, está muy al borde Uy, mamá Vive hardcore, ¿eh? Venga, vamos, guapo Bueno, nada más que cuatro Pues esos cuatro son franceses Cuidado Salto Ah, los saltos Cuando hay poquita gente es más rodado Suele ser más rodado Bueno Cuando hay poquita gente es saltos Venga, va, va, va Chicos, practicad Vamos a ver, venga Practiquemos, güey Si es con ventilador, ya sabéis Si es con ventilador, toca morir No, no No, no es con ventilador Menos mal Es sin ventilador, chicos Se puede timear Es easy peasy Easy peasy Lemon squeezy A ver, ¿cuál se va a caer la primera? Es lo que me interesa saber Aquella de allí, vale Nos venimos para acá Y empezamos a dar saltitos aquí Eh, qué lengua Lo de los saltos es importante Sí A estar todo el rato saltando Yo al principio siempre me caía Porque la peña me agarraba Ahora ya no me suelo caer Cuidado que se queda esa plataforma sola Arreglo Vale, con toda la calma Eso es Cuidado, cuidado, cuidado Que se va a la verga Cuidado, eh Se van a quedar dos juntas Por lo que parece, ¿no? Sí Tiene pinta Así es mucho más fácil de hacer, eh Sí No, no se van a quedar juntas, ¿no? No, no se quedan juntas, ¿no? Qué casualidad, oye Vale, cuidado, reclued Que aquí se juntan Buenísimo Tiro a estos, eh Vale Vale, uy Pago lenta todavía, yo creo, eh Aquí, tranqui Ese ya se cae Vale, fuera El dragón que tiene Salom Ha saludado antes De la plataforma Vale Papacito, grande Ah, es vídeo Sí, sí, es vídeo ese Ah, vale Pues le respeto entonces Sí, 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 a vídeo sí, eh Respetadísimo vídeo Vale, está aquí Silva Luis Cuidado que el azul es Silva Luis Vídeo, ¿vale, papacito? ¿Qué me dejáis solito? Vale, ahí Pues venga Vamos saltando Bueno, me llevé el pollo por el camino Hostia, te he visto caer, sí Te he visto caer Solo queda uno que nos dé el team, eh Está ahí con Luisito Luisito, pásate si no a esta plataforma ¿Quién se ha caído? El que no era del team Ah, vale 12 Venga, bien, bien, chicos Bien jugado, GG Vamos, 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 vamos Ahí me haz con la calma A ver Estoy concentradísimo, eh Debo decir Venga Acordaros de poneros siempre Como en el medio Y si tenéis que avanzar Avanzáis Sí Ahí pasa por debajo ya Eso es Y al medio Eso es Pasa por debajo Eso es Ahí Vamos aguantando Nos diciendo el tiempo, Héctor Si lo ves Sí Ostras, no, no lo veo Ah, no lo ves Ahora lo pongo, ahora lo pongo Vale Se me ha olvidado Espérate No sé si lo puedo poner ahora mismo Espérate A ver, un segundito A ver, no sé si lo puedo poner ahora mismo Me voy a poner ahora después el saludo Tengo al falga ahí con la trompeta A ver Justito, justito No sé por qué no lo he activado hoy A ver A ver Y Acceso directo Oh, se cayó Luis Vaya por Dios Luis, papasito No, pero ¿dónde vas? ¿Pero por qué se ha caído? Se ha tirado vídeo Para darte la victoria O sea, a vídeo A vídeo le dan igual las cosas Vale, le dan igual Muchas gracias, vídeo Si hubierais O sea, si hubierais aguantado todo Guapo Muchas gracias, guapetón Bueno Coronita Vale Estupendo, ¿no? Ala, ya tengo al cocodrilo Saca muelas Ojo, cuidado, eh Cocodrilo, saca muelas El tío grande Muchas, muchas gracias, vídeo Ha dicho Me suicido, güey Sí, me suicido Me suicida Espérate Que voy a hacer una cosita Un segundo Eh ¿Dónde está el saludo? Este Papasito, has estado bien Pero se te ha patinado Ahí Poneros en play, chicos Por cuando podáis ahora Voy ya mismito Ya mismito Tranquilo, tranquilo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!